Tiro al Blanco, con James Samaya Alvarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Con el patrocinio de la Gran Ferretería empezamos Tiro al Blanco, el programa más visto en todo el eje cafetero y en el país ya nos están viendo, gracias a Dios. La Gran Ferretería, materiales para la construcción de su casa, de su apartamento, de su piscina. Si quieres remodelar, la Gran Ferretería, estamos ubicados en Japón, dos quebradas. Porque hay uno por fuera, en el tema de los colibríes, ahí hay un gato encerrado, uno más uno más uno da tres, no dos, ni restar, o cuatro y quedar tres. Hay un gato encerrado, ahora les cuento en qué consiste. ¡Juampis, Juampis! Presidente de la Comisión Tercera del Senado de la República. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia. CDA Certificar, ubicados en la Avenida Sur, en la ciudad de Pereira. Su SOAT, llame ya, adquiéralo ya. Se lo enviamos al correo electrónico. Su SOAT y su técnico mecánico, el técnico mecánico para su moto, está en CDA Certificar. Llame y pida la cita. Pereira, ahora les hablo de táctica. Pereira juega este fin de semana ante el Deportivo de Pasto, el domingo 7 y 45 de la noche. Ya regresamos. Ya llega Marsella Es Comercio, la feria comercial y turística puebleando por Risaralda, con la mejor gastronomía, artistas en vivo de música y pintura, artesanías y mucho más. No te la pierdas, este domingo 28 de julio a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal. Además participa de la caravana turística que saldrá desde Expo Futuro hasta el municipio verde de Colombia. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Primer dardo. Voy a hacer... Aquí tengo el tablero y me voy a ubicar en el tablero. Van a ver, para que vean ustedes. Entonces, 1 más 1 más 1 igual a 3. No me vayan a decir que es 111, para nada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Muy sencillo. Entonces, 1, autor intelectual. 2, autor material. Y 3, el campanero. Estoy hablando de 3, ladrones o 3, asesinos. O el otro sería 1, autor intelectual. 2, el que lleva la plata. Y 3, el sicario. No entiendo por qué si en la vida de los colibríes le echan mano al alcalde, le echan mano al secretario de infraestructura, le echan mano, creo que al interventor o supervisor, el contratista. ¿Cuál fue el que quedó por fuera? Si este último, que es el que está por fuera, si al mano le dicen, venga, haga esto o no haga esto, o tome esta plata para que haga esto, él puede decir desde un principio, ¿no? ¿Por qué el juez de la república no sale a explicarle a los colombianos, a los peregrinos, a los bizaraldenses? ¿Por qué el señor estaba afuera? Algo raro ahí. Y bien raro. Ahí hay algo escondido. Para mí, 1 más 1 más 1 es 3. O si hay un cuarto, 4. Algo raro. ¿Por qué estaba afuera? Bien particular, ¿no? Porque el fiscal dijo que habían coimas y nunca vi las coimas. El fiscal dijo que los de la cárder, que 100 millones, y nunca volvió a hablar de la cárder. Ahí hay un dato encerrado. ¿Quién me va a explicar eso? ¿Quién? Señor juez de la república. Mira, sería bueno. Yo sé que no lo va a hacer. Pero qué raro que uno de ellos, que es el que a todos escuchaba y al que todos veía, esté por fuera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde está la procuraduría? ¿Dónde están todos? Todos los entes que vigilan. Porque es raro, aquí hay un gato encerrado. Pero dejar por fuera uno, donde todos estaban involucrados. ¿Por qué están beneficiando a alguien? Solo estoy preguntando. Solo estoy preguntando. Quisiera encontrar la respuesta. Y no estoy defendiendo a nadie. Si hay concierto para delinquir, ¿por qué hay uno por fuera? Si hay falsedad en documento público, ¿por qué hay uno por fuera? ¿Acaso el intelectual, el que lleva la plata del material, no es lo mismo en esta cadena? Es bien raro y bien particular. ¿Cierto? Signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue. Primero, fiebre alta persistente que dure más de 48 horas. Segundo, que la fiebre se asocia a un brote generalizado. Tercero, malestar general severo con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en todas las articulaciones y músculos. Y recuerda que la prevención es lo más importante. Elimina aguas estancadas, usa tolbillo y repelente. Segundo Dardo, ayay, 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 ayay. Juan Pisfuan Pisfuan Pisfan, senador de la República, envuelto en escándalos, ya pertenece a la familia de los tartamus, que no es un pecado, Gaiar. No puse una Gaiar. Sí, me dicen porque mi mamá esta mañana me contó mi hijo, vi a Juan Pablo bien interesante en la entrevista con Yamit no le preguntaron nada en Blue Sea le pusieron le preguntaron lo que ellos querían el tema de si firmó o no firmó si aprobó o no aprobó el problema no es aprobar un empréstito porque el país lo necesita el problema es que Schneider y Olmedo Don Olmedo dijeron que dan coimas beneficios y contratos ahí es el problema vamos a ver lo curioso del caso es que lo nombran presidente de la comisión tercera crédito público lo de aquí, de la diante ser presidente de la comisión se necesita tener aliados que voten por él ahí en el pacto histórico que quedó de primera vicepresidenta es curioso sí porque no puede haber sido otro porque la verdad Juan Piz Juan Piz no puede ver ni en pintura Petro no puede ser no quiere saber nada del gobierno de Petro pero si lo eligen presidente de una comisión ¿ah que puede ser? está en todos los márgenes sí lo que pasa es que lo curioso es que él ha sido muy 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 y para y para el petrismo y los comunes y esos señoritos y para el gobierno se man es un objetivo militar eso me pareció muy raro ah pero en política cualquier cosa puede pasar y pasó Juan Piz Juan Piz presidente de la comisión tercera pregunta pregunta número uno con esa comisión lo callan pregunta número dos va a ser gobiernista pregunta número tres sí o no editor hermano muestre lo que estoy haciendo acá o es que sí hubo de eso signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue primero fiebre alta persistente que dure más de 48 horas segundo que la fiebre se asocia a un brote generalizado tercero malestar general severo con dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor en todas las articulaciones y músculos y recuerda que la prevención es lo más importante elimina aguas estancadas usa toldillo y repelente los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en eventos pirotécnicos pereira avenida 30 de agosto 23 57 parque Olaya Herrera tercero ayer comité de cafeteros gobernación de Risaralda alcaldía de Apia unidos por siempre cafés especiales la calle del café espectacular este sábado 27 y 28 en Apia aquí está el alcalde con un periodista de la ciudad y luego pregunté yo Andrés Hoyos que gran tipazo y que gran muchacho felicitaciones anda manejando muy bien el municipio de Apia porque hace cuatro años atrás Apia al vaivén de la mentira aquí está Andrés Hoyos Andrés Hoyos alcalde de Apia bienvenido primero a toda la ciudad usted como siempre muy pendiente y además con estas buenas actividades por parte de la gobernación de Risaralda bueno muchísimas gracias a todos estamos acá muy contentos por la recepción que hemos tenido los periodistas de Risaralda acá en el comité de cafeteros presentándoles un municipio como esa Pia que los espera con todo el amor el próximo 27 y 28 de julio a que disfruten la quinta versión de la calle del café bueno la calle del café pero hay una consigna mucho más grande también que dice café sin fronteras ¿de dónde salió también esa consigna? bueno son consignas que hablan de que el café de Risaralda está trascendiendo las fronteras no solo de nuestro departamento del país para que otros habitantes de todo el mundo pues conozcan y degusten de un especial café de origen como el que nosotros tenemos entonces no solo el café que hay en Apia ya lo están degustando en todo el mundo y eso es muy importante para nosotros bueno además de café de un buen ambiente ¿qué más encontramos en Apia para que la gente en Risaralda de todo el país de António? bueno en Apia hay muy buena gastronomía aparte de los cafés de especialidad hay muy buena gastronomía tenemos deportes de aventura como el parapente usted puede ser quítica y de Apia ir y darse un vuelo en parapente a un costo muy económico y muy bueno tenemos por ejemplo el Cristo de la Esperanza para que haga turismo religioso un Cristo tallado a mano de un artista que se llama Zambrano tenemos también el avistamiento de aves el sendero Agualinda y tenemos la calidez y la amabilidad de nuestra gente que los espera con todo el cariño allá en el municipio de Apia bueno retenemos entonces la invitación 27, 28 de julio en el municipio de Apia que también tiene un eslogan bastante interesante sí Apia Corazón del Viento los espera el 27 y 28 de julio para que vivamos juntos la quinta versión de la calle del café alcalde y su corazón es grande hacia Apia tanto luchó tanto perseveró para ser al mando de los apianos gracias James mucha perseverancia mucho esfuerzo años trabajando para llegar a ser el administrador de mi pueblo y poner a disposición este cargo de la gente que es lo más importante yo siempre había querido ser alcalde de mi municipio para sacarlo adelante para que progrese y para convertirlo sin lugar a dudas en el municipio de más progreso del occidente de Rizaralda que esta es nuestra meta y a fe que lo estamos logrando con la ayuda de los habitantes y de toda la comunidad ¿cuántas personas se esperan para este fin de semana? pues nosotros tuvimos eventos muy importantes en los meses pasados tuvimos por ejemplo la Vuelta a Colombia que llegaron muchos visitantes tuvimos también Apias Comercio con la Cámara de Comercio donde llegaron 1.213 motos cada uno con su parrillero y estamos esperando que en la calle del Capé lleguen alrededor de 2.000 personas a visitar nuestro municipio y para eso estamos muy preparados con toda la logística para recibir a todos nuestros visitantes seguimos con Tiro al Blanco Bueno, ustedes saben que la vida del arriero es cargar y descargar y al llegar al restaurante del arriero colombiano comer y beber hasta reventar porque cualquier plato que usted pida le sirve sin demora las entradas ya me invito y los platos fuertes en un cuarto de hora Apunta este número telefónico 3-11-8-28-91-37 Pailos te sientes inseguro al volante aprenda a conducir moto, carro Pailos en Santa Mónica Dos Quebradas calle 19 19-120 Pailos, Pailos, Pailos Pilas pues Cuarto Dardo Leonel dejó un equipo a puertas de ser campeón ya es historia ya es pasado pero dejó equipo casi que histórico para esta ciudad llega Suárez y es el mismo equipo no son los mismos jugadores pero sin equipo porque táctica todavía no entendible entonces no venga a inventar acá en Pereira Suárez usted es un tecnicazo voy a hablar de lo táctico ese 4-2 está mandado casi que a recoger hoy porque el ancho de la cancha debe coparlo el mismo equipo con un 4-3 o un 4-4 o un 5-3 pero el ancho lo está ocupando el rival Medellín le copó los espacios por fortuna no le hicieron un gol al arco iris pero tenían con qué haber definido sin ser protagonista y chazo tenían con qué Suárez ese 4-2 Darwin Quintero usted dijo que había visto el equipo de Leonel perdónenme pero creo que se nos mintió porque si usted hubiese visto el equipo de Leonel Darwin estaba incómodo en la posición que estaba el pasado lunes parecía cojo es decir deambulaba a un zombie no sabía y Darwin estaba muy lejos de venir a ayudarle a los demás a los dos Faber Hill ya no es el mismo de antes no hubo solidaridad para regresar una distancia de 15 o 20 metros de ese 4-2 a los delanteros fatal fatal la zona del medio campo era un desierto y cuando el Medellín tenía la pelota copaba ese desierto ahí es donde tiene que corregir el profesor Suárez es un tecnicazo pero con ese 4-2 va a morir condenado y va a condenar a todos los muchachos va a tener a Sammy cuando regrese de la selección Colombia ya Pacheco demostró que puede Fernando Uribe que ha de más minutos y los que vienen son buenos ya está por llegar el que se lesionó ¿cómo era que llamaba? el que se lesionó a principios en fin pero con el 4-2 te morís te morís te condenás esta ciudad piénselo bien ese es mi análisis el 4-2 hoy en el Pereira no funciona ese 4-2 y las distancias te vas a morir rapidito conclusión no te moras no te puedes morir con la nevera llena hay un equipazo pero todavía no lo veo con usted el triunfo en Palma Seca chévere el empate en condición de local no es malo tiene 4 puntos pero hay con qué pero no invente conozca más los jugadores ya llega Marsella es comercio la feria comercial y turística puebleando por Risaralda con la mejor gastronomía artistas en vivo de música y pintura artesanías y mucho más no te la pierdas este domingo 28 de julio a partir de las 9 de la mañana en el parque principal además participa de la caravana turística que saldrá desde Expo Futuro hasta el municipio verde de Colombia ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones generando valor para nuestros clientes limpieza profunda con resultados notables y ahora en Pereira en EnClean nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza llama al 322-689-5912 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa apartamento u oficina somos los mejores EnClean cuidando tu espacio como nadie más lo hace quinto dardo aterrados porque Benedetti le sacó cuchillo a la esposa pues hay otros que han sacado fusil y y nos siguen hablando de paz total y este es el país del sagrado corazón de Jesús debería estar ya Benedetti fuera pero son panas son parceros son amiguis y entre ellos se acolitan y se tapan así de sencillo así de claro Hernantena aquí lo tenemos en tiro al blanco pare ahí porque Armando Benedetti le sacó cuchillo a la esposa y Petro el que se hizo elegir para reivindicar a la mujer está calladito claro Armando tiene 15 mil millones de razones para que Petro guarde silencio Gustavo ya va conformando el equipo de microfútbol pero de maltratadores matador en el arco Holman Morris y Alex Flores en la defensa y ahora se une Armando Benedetti adelante estamos esperando otro delantero para que quedemos campeones de microfútbol este incidente nos demuestra como la izquierda protege a sus propios sin importar la gravedad de las acusaciones somos una burla somos una vergüenza internacional pero de todo esto lo peor es que Armando Benedetti haya intentado utilizar su inmunidad como diplomático para sacarle el justio a la justicia que es que acaso Benedetti no sabía que la inmunidad solo le aplica en donde esté asignada su embajada y él no es embajador de Colombia en España pero acaso Benedetti no sabía que la inmunidad no aplica para salvarse de la comisión de delitos señores no podemos permitir que la corrupción y el abuso sigan impunes cada acusado debe enfrentar las consecuencias de sus acciones sin excusas tenemos que aprovechar para sacar un poco los audios de los que hoy gobiernan cuando eran oposición porque es que esa es la prueba fehaciente de que la hipocresía se hizo costumbre signos que te hacen sospechar que tu hijo pueda tener dengue primero fiebre alta persistente que dure más de 48 horas segundo que la fiebre se asocia a un brote generalizado tercero malestar general severo con dolor de cabeza dolor detrás de los ojos dolor en todas las articulaciones y músculos y recuerda que la prevención es lo más importante elimina aguas estancadas usa tolvillo y repelente no se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día certi auto aprenda a conducir vaya a renovar la licencia de conducción certi auto pilas de no pague comparendos innecesarios por no tener la licencia al día certi auto cerca de la gobernación de Risaralda certi auto certi auto somos tiro al blanco señor julio césar como vamos saludos cordiales que hay de nuevo no señor como siempre aquí al pie del cañón trabajando en los quehaceres institucionales bueno aquí en la tarde bueno como va el tema de la danta bueno precisamente acabamos de terminar una una reunión donde estuvo el bon humboldt parques nacionales zoológico de cali expertos de brasil y lo que hicimos hoy fue hacer una valoración de lo que viene sucediendo con la danta todavía seguimos sobre tres hipótesis cuatro hipótesis muy serias como son el tema de los perros ferales o los parches de perros salvajes el tema de los etnoparásitos o sea asociados a mosca garrapata y lesmania que puede estar ocurriendo también estamos hablando de un tema de genético que podría estar asociado a una pérdida sustancial de de defensa del animal que pueda estar provocando algunas alergias y ahí puede estar fácilmente atacada por etnoparásitos y también tenemos un una idea que hoy lanzamos y es el tema de fracturamiento ecológico y pérdida de conectividad por los temas de ganadería y agricultura que hace que en las poblaciones se saturen los territorios y empiecen a tener dificultades para hacer nuevos cruces nuevos nuevos desarrollos genéticos y también pueda estar causando esos problemas son muchas las inquietudes por eso hoy fui una mesa de científicos expertos todos en grandes mamíferos de América Latina digamos los hombres que han hecho las mayores investigaciones y que han producido material científico de primer orden frente a problemática que se está viviendo en el territorio ¿es legal y es posible que el presidente autorice a los indígenas para que cultiven en zonas de reserva natural? pues bueno ese tipo de solicitudes o de decisiones del gobierno deben de ser sometidas a fueros constitucionales de hecho las corporaciones han impetrado esas consultas a la corte constitucional toda vez que es la misma corte constitucional la que nos ha venido diciendo que en las áreas de parques nacionales no deberíamos de tener ninguna acción diferente a la preservación y la conservación toda vez que en esos territorios solo pueden haber ecosistemas de nevado y de páramo que son los que hoy están más maltrechos y los que están sufriendo mayores devastaciones entonces esa es una consulta que está pendiente de que nos responda la corte constitucional por el momento recuerde que los presidentes pueden sacar decretos con fuerza de ley que deben de ser revisados y que deben de ser sometidos a control de legalidad yo pensaría que no esa es una discusión jurídica que la vamos a que la consultamos y esperamos una respuesta bueno incautación de madera igual bueno venimos haciendo muchos trabajos en el territorio con las patrullas ambientales y los vigías este fin de semana y en este momento estamos desarrollando operativos en diferentes sitios de Rizaralda donde estamos incautando madera de bosques donde estamos incautando madera de tránsito por Rizaralda este fin de semana cogimos un doble troque con más de 400 sobrebasas de Guadua que venían del departamento de Caldas y encontramos a la madrugada tratando de venderlas en las agencias de madera de Cuba bueno nosotros seguimos la cárder no duerme no descansa y ese ha sido un ADN que le hemos impuesto a esta corporación de hacer que los ciudadanos nos ayuden en el control y la vigilancia bueno doctor Julio se haremos disfrutado de unos días de calor pero se vienen unos días de lluvia a la lata agosto septiembre de octubre ese fenómeno que varía tanto en esta zona que es una zona tan húmeda ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a presentar? bueno recordar que siempre el fenómeno de cambio climático en Desaralda va a ser más agro hemos visto unos golpes de calor muy intensos pero siempre terminan en las madrugadas o en las tardes intensos aguaceros en el fenómeno de la niña vamos a tener registros climáticos de lluvia muy fuertes creemos que podemos tener precipitaciones en promedio consolidado el año por encima de cuatro mil milímetros eso realmente eso es una cantidad de agua inmanejable de hecho ya estamos viendo los impactos de desagua en sectores como el alto del nudo en las hortencias en la culebra donde hemos visto una cantidad de subsidencias que son ni más ni menos que cavernas subterráneas que vienen presentándose en esas latitudes y vienen presentando desconfiguración deformación de los suelos que nos dicen que podríamos tener problemas muy graves en el periodo de más lluvias porque vamos a tener torrencialidades avalanchas fenómenos antrópicos asociados a la geología muy fuertes y por eso mi llamado es a la comunidad a los alcaldes a las oficinas de control y vigilancia del riesgo para que de alguna manera tengamos todo el cine local con sus autoridades locales seccionales pero con la misma comunidad haciendo una valoración de primer orden para que podamos enfrentar de la mejor manera lo que nos va a llegar a Resaralda precaución y prevención entonces sí señor él es Julio César Gómez Salazar director de la corporación autónoma regional de Resaralda Cárdera aquí en el canal VR seguimos con tiro al blanco por fuera del blanco aquí sí hay un gato michín pero bien escondido y bien raro y bien extraño y bien particular así como en el primer dardo ojo con lo que les voy a decir tiro con arco tenis de campo coliseo mayor responsabilidad de quién porque me escribieron al whatsapp venga James momentico no todo era la alcaldía de Pereira sino también tuvo que ver la gobernación de Resaralda quién fue la ordenadora o el ordenador del gasto para tema de infraestructura de esos escenarios deportivos quién pudiera tener la dicha sí hoy es la gerente de aguas y aguas de una alcaldía transparente y diáfana hasta el momento hablo de Mónica Saldarriaga qué es lo que usted quiere decir gato de tienda el gato michín sería muy bueno que la Contraloría Departamental de Resaralda doctor Giovanni Arias saliera a explicar a explicarle a los risaraldenses y ojalá también la Procuraduría esa Procuraduría de acá de Resaralda es en vano es un saludo a la bandera solamente es para defender los damos de hierro los amigos no más y retrasar las investigaciones a eso sí es bueno la Procuraduría menos mal 10 0 15 8 20 no aparezco con nada transparencia qué bueno que los candidatos a las diferentes corporaciones en vez de sacar lema muestren siempre el número de la cédula para que la gente se meta allá doctora Mónica porque no sale a explicarle a los perigranos a los risaraldenses qué pasó porque la verdad mucha gente hoy afectada mire todas esas ligas donde están las personas discapacitadas y qué pasó porque me dicen que Luis Eduardo Duque no firmó era ella la infraestructura sería muy bueno que salga dar claridad porque la verdad mucha atención a lo que les voy a decir puede ser más peligroso esto que les estoy mencionando a la misma avenida de los cohibrides seguimos creciendo por ustedes y para ustedes el que no está en la mira es porque no es visible hasta luego tiro al blanco con James Samaya Alvarán